Belona es una divinidad romana muy antigua. Su origen se remonta a los cultos etruscos que eran vecinos de los romanos. Ella era representada haciendo uso de armadura, escudo y lanza. Por ser una divinidad ligada a la guerra, su culto se difundió con facilidad por Roma, teniendo en cuenta que la sociedad romana daba gran importancia a valores marciales. Después de que los romanos adoptaran el panteón de divinidades helénicas, Belona dejó de ser la principal divinidad ligada a la guerra, abriendo espacio para el dios Ares, que en Roma era conocido como Marte. Belona ahora era una divinidad ligada al dios de la guerra. Hay varias versiones que describen su conexión con el dios de la guerra. Ella ya fue descrita tanto como hermana, hija o incluso esposa de Marte. La divinidad guerrera acompañaba al dios de la guerra en los campos de batalla, conduciendo los caballos del carruaje del dios, mientras éste se deleitaba lanzando golpes devastadores en los combatientes. Con el sincretismo grecorromano, Belona pasó a sustituir a la divinidad Eneo, que también era una divinidad guerrera, hija de Zeus y Hera. Así como su hermano Ares, la diosa se deleitaba con la destrucción. Ésta tenía como uno de sus papeles orquestar la destrucción de las ciudades con ejércitos invasores. Durante la invasión de la ciudad de Troya, la diosa llevaba el corazón de los griegos con deseo de sangre y destrucción, lo que hizo que la ciudad fuera arrasada. Sula, uno de los mayores políticos generales romanos de su tiempo, obtuvo conquistas increíbles en los campos de batalla. La suerte de Sula era acreditada al hecho de que Belona marchaba junto a sus soldados en los campos de batalla. Después de una sangrienta guerra civil, Sula se convirtió en dictador de Roma y gracias a la diosa varios templos fueron erigidos en su honor. El más famoso de ellos se encuentra en Roma, en el campo de Marte. Allí se recibieron diplomáticos extranjeros que estaban obligados a negociar sus tragos y tratados bajo la mirada amenazadora de Belona, la diosa de la guerra.